muy rica de reforma política institucional. Hubo también una enorme discusión sobre la reforma moral, el progreso material, la enorme transformación económica. Es muy interesante esa imagen que evocó Natalio, de la coincidencia entre la vida, entre la biografía personal y el ascenso de un proceso de cambio de un país tan grande. Y es realmente llamativo ver la coincidencia de la vida de Roca con este proceso de transformación económica por el cual atravesó la Argentina. Ahora, ese proceso de transformación para muchos tuvo un costo en términos de valores, una enorme ola de críticas, desde comienzos del siglo XX hasta el centenario, digamos, y después sobre la manera en la que la transformación material estaba vaciando de valores a la sociedad argentina. Todo era riqueza, todo era especulación, la crisis del 90 en una punta, la crisis del 13, el 17, la primera guerra mundial, las crisis económicas tienden a fomentar esta especie de reevaluación de por qué la especulación y el crecimiento económico ha desplazado ahora al patriotismo, a los valores de virtud cívica, etc. Entonces hubo una enorme oleada de discusión de reforma moral. Y hubo también una preocupación muy fuerte por la reforma social. La sociedad argentina se había transformado por este proceso de cambio material, nuevos actores sociales habían aparecido, la cuestión social era para muchos actores de este periodo otra marca de progreso. Así como las grandes naciones en Europa atravesaban el conflicto social y debían enfrentarlo con nuevas políticas y áreas de intervención estatal, también los grupos dirigentes roquistas sintieron ese llamado y Natalio mencionó a Joaquín González, el ministro del Interior de Roca y es muy conocido su proyecto de código laboral, pero a la par de eso hubo un sinnúmero de iniciativas de reforma social, el Departamento Nacional del Trabajo, el Departamento Nacional de Higiene, nuevas áreas de intervención estatal que fueron mostrando que incluso en términos ideológicos ese liberalismo conservador propio de los 70 y 80 empezaba a asimilar nuevas corrientes ideológicas, un liberalismo reformista, un liberalismo social que empezaba a adaptarse a las nuevas demandas de la Argentina. Y por último yo diría una cuarta dimensión de interrogantes que es sobre la personalidad de Roca, la persona, Roca como individuo y su papel y eso nos lleva de vuelta a esta cita sobre el hombre y sus circunstancias. Una preocupación constante de estos grupos reformistas fue la excesiva confianza en las grandes personalidades como motor del avance político de la Argentina, la política criolla, puesto entre comillas, porque así la llamaban los partidos modernos, el radicalismo y el Partido Socialista, de fines del XIX empezaron a hacer una crítica constante de la política criolla. La política criolla significaba este apego a la personalidad de un hombre fuerte. En esto la política partidaria era aunar voluntades en torno a una personalidad fuerte. Frente a eso surgió una alternativa modernizadora, la política de principios. En esa disyuntiva se encontró el roquismo. Cómo hacer para dar el paso de la política personalista, y Roca era probablemente la figura que se erigía por arriba de todos ellos, hacia una política de principios. Les costó, tardaron y probablemente por eso hayan perdido también las elecciones del XVI. No por falta de principios, sino porque no supieron modernizar, según sostuvieron muchos observadores, las estructuras partidarias, de la manera en la que los partidos políticos modernos lo habían hecho. Pero esa última pregunta es sobre el papel del individuo. El hombre pragmático, el hombre que seguía por principios, pero hace pesar más su lectura de la realidad paso a paso, y va desarrollando su plan de acción política en base a eso. Cuánto de eso fue mérito de Roca, y cuánto de eso se vio superado por el avance de partidos nuevos que traían principios e ideas que estaban llamadas a sustituir a esa manera de entender la política. Bueno, entonces recapitulando, diría, podemos conversar un poco más sobre el funcionamiento del sistema político, sobre las bases sociales y la transformación social de la Argentina bajo Roca, sobre sus ideas políticas, y tal vez sobre la personalidad del mismo Roca. Así que pido perdón por esta toma de judo, pero vuelvo a traer los temas para que sigamos conversando sobre eso. Gracias. Gracias. Gracias.